Gracias. 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 Venme que te esperamos, venme Señor, no tardes, 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 en la celebración pedimos por Roberto Alemán, Rita del Toro y Esposo, José Collazo, Collazo, Rafael Flores y Esposa, Atanasio Martínez Tobar, José María Ochoa Romero, José Luis Maravilla Torres, Teresa Medrano Maravilla, María Guadalupe González Hernández, Gonzalo Toscano, Esperanza Vega y Esposo, José Francisco Ramírez Rodríguez, Berta Campos y Esposo, María Romero Navarro, Consuelo Maciel Ruiz, en su sexto aniversario, José Sendejas Morales, Socorro Gutiérrez e Hijo, Verónica y Casandra Negrete Hernández, Guillermo Flores Romero, Pedro Franco Rojas, Gustavo Amezcua Pérez, Esther Flores González en su aniversario, Rubén Maravilla Mejía, Josefina y Rubén Maravilla Flores, Jesús Álvarez Flores, Luis Flores y Esposa, Antonio Barriga Martínez, Salvador Ramos López, Salvador Blanca Rodríguez, Zenaido Maravilla Ochoa e Hijos, José Luis Cueva López, José Luis Baraja Rodríguez, Marín Moreno Ramos, José Hernández Muñoz y Esposa, Ignacio Quila Quilara e Hijo, Guadalupe Rodríguez y Esposo, Herminia Ramírez Ríos, Antonio Maravilla Flores, José Luis Maravilla Ramírez, Gloria Torres Ramos, Alicia Ávila Sotelo, difuntos de la familia Maravilla Ochoa y las ánimas del purgatorio, descansen en paz. Por María Elena Maravilla Flores, Gabriela Torres Maciel, por Salud Carmen y Esther Maravilla Flores y familia Delfina Flores y Agapito Álvarez, María Jesús Maravilla Rodríguez, Manuel Ramos Álvarez, Jesús Maravilla Flores y familia Cuca y Catalina Flores González, Guadalupe Flores Ramírez en la súplica al Divino Niño, Esmeralda Maciel y Esposo por Salud, Mayra Ceja Cuevas por Salud, Pedro y Aida en Acción de Gracias y las personas que nos han pedido una oración también por el barrio del Corpus Christi en este día que celebramos aquí en el oratorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de nuestro Padre Dios de Jesucristo y del Espíritu Santo esté con ustedes. Y con su Espíritu Santo. Y damos perdón a Dios diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, en piedad, en piedad. Señor, en piedad, en piedad. Señor, en piedad, en piedad. Cristo, en piedad, en piedad. Cristo, en piedad, en piedad. Cristo, en piedad, en piedad. Oremos, escucha benigramente Señor la súplica de tu pueblo Para que así como ahora nos llena de alegría la venida de tu unigenito en nuestra carne Así también cuando llegue revelando, revestido de majestad Consigamos la recompensa de la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Zofonías Canta hija de Sion Da gritos de júbilo Israel, gózate y regocijate de todo corazón Jerusalén El Señor ha levantado su sentencia contra ti Ha expulsado a todos sus enemigos El Señor será el Rey de Israel en medio de ti Y ya no temerás ningún mal Aquel día dirán a Jerusalén No temas, Sion Que no desfallezcan tus manos El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador Está en medio de ti Él se goza y se complace en ti Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa Como en los días de fiesta Palabra de Dios Que andamos, Señor Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa Demos gracias a Dios al son del arpa Que la lira acompañe nuestros cantos Cantemos en su honor nuevos cantares Al compás de instrumentos, alabémoslo Demos gracias a Dios al son del arpa Los proyectos de Dios duran por siempre Los planes de su amor todos los siglos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo que escogió por suyo Demos gracias a Dios al son del arpa En el Señor está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo En el Señor se alegra el corazón Y en Él hemos confiado Demos gracias a Dios al son del arpa De pie Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya la palabra de Dios Aleluya, aleluya a todos los pueblos Aleluya, aleluya la palabra de Dios Aleluya, aleluya, aleluya a todos los pueblos Aleluya, 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 aleluya la palabra de Dios Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea Y entrando en la casa de Zacarías Saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María La criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo Y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído Porque se cumplirá cuando te fue anunciado de parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Si me gusta sentarse un momentito por favor Una disculpa por llegar esta tarde A ver, ¿quién de ustedes ha vivido en la vecindad? Muy bien A ver, nosotros le hemos visto la vecindad del Chavo nomás, ¿verdad? Pero yo creo que a lo mejor En la vecindad Como están las casas cerquita ¿Quién entra? Eso se da uno cuenta quién entra, quién sale Ahora Y ahí también se da cuenta uno Si la señora que vive enfrente es muy amable O muy corajuda ¿Verdad? Si soporta una broma O no soporta la broma O también en la vecindad se da cuenta A las personas Si el esposo es borrachito O no es borrachito O si llega gritándole a su esposa Por ahí va La vivencia La hermana de una vecindad Probablemente sea otra vecindad De otro estilo Pero bueno Nosotros en el seminario Faltaba un compañero Inmediatamente sabíamos Porque todos vivíamos ahí en esa Como vecindad también Bueno A lo que quiero llegar Es a decirles Hoy El evangelio nos dice Que María visita a su prima Isabel Y María Cuando visita a su prima Isabel Inmediatamente hay una reacción Una reacción De algo pasa ahí ¿Cuál es la reacción? De que el niño Después Juan el Bautista Salta En el seno de su madre Y luego Aquí hay una frase muy interesante Donde dice Este En cuanto Esta oyó el saludo María De María La criatura saltó en su seno Lo dice Entonces Isabel quedó llena Del Espíritu Santo Y levantando la voz Exclamó A lo que me refiero Es que Ayer decíamos Que la Virgen La llena de gracia Cuando nosotros Estamos con alguien Simpático Agradable Repercute en los demás Cuando a una persona No es tan agradable Es media pesadita Como decir Tiene la sangre pesada También repercute En los demás Hoy Al visitar María A su prima Repercutió Isabel quedó llena Del Espíritu Santo Por la visita De María María Cuando visita A Isabel El niño También hay una reacción Bueno Y el ejemplo Que les ponía De las vecindades Es que Probablemente Hay vecindades Muy agradables Donde todos Se conocen Que va a ser Este El cumpleaños De una persona Todos ahí Conviven Comparten Y hay vecindades Que a lo mejor No se puede ni ver ¿Verdad? Entonces Yo creo que Hoy Más que nunca Necesitamos también Hacer ambientes Nosotros que estamos Buscando la presencia De Dios La gracia de Dios Queremos estar Con Dios Donde nos movemos Que repercuta Algo Pero positivo En mi familia Con mis amigos Hacer ambientes No vivimos En las vecindades Pero a lo mejor Si vivimos Con los vecinos Y las demás personas O sea Que tu persona Y mi persona Donde estemos Que vayamos creando Un ambiente agradable Como María Lo hizo Cuando visita A Isabel Porque los ambientes Se van creando Un ambiente De solidaridad Un ambiente De apoyo Un ambiente De alegría Un ambiente De armonía Porque también Nosotros Hemos observado Y a veces Hemos visto Personas Que han sufrido Mucho Y la manera De expresarse Es pura queja Y pura queja Y pura queja Dice Ay Ya viene esta persona Con muchas quejas Y luego se queda Aún así como inquieto También de tantas quejas Ay No sé si les ha pasado O también Personas muy positivas Cuando platican Y hablan De las cosas De sus proyectos Wow Que interesante Esta forma De vivir De ser De platicar Y quédate otro rato Para seguir platicando María Al visitar A su prima Isabel Fue una especie De encanto Que bueno Que viniste María Y repercutió En Isabel Nosotros En esta Navidad Como podemos Hacer repercusión En las familias Como repercutir Nuestra conducta Nuestra manera De ser Nosotros Al relacionarnos Con nuestros hermanos Con nuestros papás Con nuestros abuelitos Como sea Un ambiente Bien agradable Un ambiente De Dios Donde la presencia Del Espíritu Santo Este entre nosotros Donde Este La otra persona Sienta 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 Acogida Se sienta Contenta Que nos En medio Hoy en la mañana Nosotros Ahora te cantamos Diciendo Paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Así en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos. Padre nuestro, divierto no más. Libra al Señor todos los males y conceden la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi Padre les dejo, mi Padre les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedernos la paz y la unidad. Tú que eres, reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz para todos. La paz para todos. Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, Dios, hay libres de que te explicas, pero la palabra todavía no estará para sanar. Como está pequeño aquí en el lugar, esta sección que les vayan a convocar, primera sección y segunda sección más allá. Amén. 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 Me has seguido en cada paso de mi vida, se me han dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida te darán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más vivir, ven Señor Jesús, ahora tengo el corazón, como un grito que me pide tu amor. Señor, sabe bien lo que yo tengo guardado en mi interior, todo aquello que me atorbe, lo que no puedo explicar, esas cosas que no dejan caminar. Oh Señor, hasta hoy, me has seguido en cada paso de mi vida, se me han dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida te darán. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más vivir, ven Señor Jesús, ahora tengo el corazón, como un grito que me pide tu amor. Por eso, ven Señor Jesús, ahora tengo el corazón, como un grito que me pide tu amor. Por eso, ven Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mi vida te voy a dejar. Por eso, ven Señor Jesús, ahora tengo el corazón, como un grito que me pide tu amor. Por eso, ven Señor Jesús, ahora tengo el corazón, como un grito que me pide tu amor. a fin de que fervorosamente entregado a tu servicio reciba en abundancia la salvación del alma y de tu cuerpo porque es Cristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Como si no se pasa, vivir lo que aquí hemos celebrado. Muchas gracias a Dios. Ahorita vamos a tener la indicación de la hermana cómo le vamos a hacer para lo de la posada. Sí, no se bañen. Ya vamos a salir con los peregrinos y ya están los departares donde vamos a recorrer. Amén. 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 Amén.